¡Que haya gozo! ¡Feliz Navidad para ti y tu familia, los tuyos! Y declaramos bendición y gozo sobre tu familia. Estamos felices de compartir esta Navidad contigo desde nuestros hogares con nuestras familias. Y el mensaje que tenemos para ti hoy es sencillamente nuestro corazón para esta Navidad. ¡Que haya gozo! En Romanos 5.8 vemos, La gente le ha preguntado muchas veces a Nathan, Nathan, escribe más canciones y especialmente necesitamos canciones navideñas en español. Y en este año 2020, que ha sido diferente para todos nosotros, es el deseo de Nathan, de nuestra familia, que puedas permitir, que puedas terminar este año con un sonido de celebración en tu corazón. Porque el gozo es diferente a la felicidad. No depende de las circunstancias. Es una fuerza espiritual de parte de Dios que te lleva a creer y mantener viva la esperanza. Cuando declaramos con nuestras propias palabras que haya gozo, esperamos que tu fe en Jesús, tu Salvador y tus mismas palabras levanten tu ánimo y te lleven a recordar la verdadera razón por la que celebramos esta temporada del año. El mejor regalo es Jesús. Mientras celebramos el nacimiento de Cristo y nos reunimos con nuestra familia y amigos, abraza la fuerza de la vida espiritual que Cristo todavía trae a nuestro mundo hoy. Su gozo. Únete a nosotros en tu vida, hogar y familia. A cantar y declarar que haya gozo. Una feliz Navidad. Les amamos. Una feliz Navidad y muchas bendiciones desde la familia Ironside y el Ministerio El Despertar. Se escucha en la tierra, Osana Rey, Osana Rey. Estás escuchando tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Aquí estamos como Ministerio El Despertar para servirte con la música y la palabra. Más detalles en NathanIronside.com o en nuestras redes sociales arroba NathanIronside.